¡Aplausos! Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Exploración de bicicletas! ¡Buy bien, muy bien! ¡Buy bien, muy bien! ¡Oh! ¡Aplausos! 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 Fomentando la cultura de buen uso del tiempo libre la Federación Nacional Equipo que representa en este día de su último de movidas. ¡Aplausos! 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 ¡Pueden platicar en su casa con un piscicleta! ¡Gol! ¡Aplausos! 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 ¡Ven! 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 ¡Tenemos la exposición de un mundo punto TV! ¡Pueden ver las exhibiciones de piscicleta aquí en la página www.perunmundo.tv! ¡A ver! ¡Lo recibimos con fuertes palmas! ¡Lo despedimos! ¡Con un gran plato para próximos eventos! ¡Y ahora sí! ¡Carne propia y luego viene la exhibición de los Bikers! ¡Oh! ¡Y se la despedida de los Bikers! ¡Fuertes palmas! ¡Fuertes, fuertes, fuertes! ¡Fuertes, fuertes! ¡En carne propia! ¡Bien, bien! Gracias.